Kerem Bursin comparte las primeras imágenes junto a Debrin Moskhan, dan inicio al proyecto que los une. Kerem Bursin no deja de sorprendernos con la fama que ha adquirido en los últimos años. El intérprete se ha convertido el centro de atención de la prensa, quienes siguen a diario su carrera que crece a pasos agigantados. Cabe mencionar que su ascenso mediático se dio luego de haber realizado el papel de Serkan Bolat en Low Fist in the Air, la novela que batió récords en todo el mundo. Lo cierto es que, siguiendo sus pasos, la prensa pudo averiguar que la expareja de Hande Ercel se encuentra trabajando en un nuevo proyecto que pronto saldrá a la luz. Y es que tan solo hace algunas semanas, las redes sociales y los medios de comunicación turcos difundieron la noticia sobre la próxima película protagonizada por Kerem Bursin, titulada Mavi Magara, la cual protagonizará junto a Debrin Moskhan. La pareja de ficción de Kerem Bursin y Debrin Moskhan fue la que desveló ante sus más 900. 000 seguidores en redes sociales que se encontraba en Turquía, lo cual solo encendía más los rumores sobre el inicio del rodaje con el reconocido actor. 000 seguidores que se encontraba en un set de grabación, aunque sin presencia de la expareja de Hande Ercel. Kerem Bursin desvela el misterio. Además de dar a conocer la primera postal en el set de grabación, se pudo saber que el actor estará rodando en el set aproximadamente hasta fin de abril. Luego de que Debrin Moskhan se pronunciara sobre su nuevo proyecto, le tocó el turno a Kerem Bursin quien ha desvelado dos postales junto a su pareja en la ficción. 000 seguidores que se encontraba en un nuevo proyecto. Fue en su red social de Instagram donde el actor dejó ver las imágenes. La vida pasa ante tus ojos, pero el amor es eterno. Nuestra nueva película de Blue Cave estará en arroba pra envidiotere este año. Hashtag Maggi Magara hashtag de Blue Cave, confesó. B iscrivá! B escrivá! Gracias por ver el video.